Bueno, y en tiempos de carnaval, permítanme un retratito más. Y no se rayen conmigo, porque yo uso, por ejemplo, traje de chuta. Pero más allá del traje, que es hermoso, vamos a hablar del chuta, elogio a la bigamia y poligamia. Este retrato va a ser como una monedita de dos caras. Les voy a dar primero la versión dulce y oficial del chuta, y luego la versión extraoficial, clandestina y picaresca del mismo chuta. Atentos y atentas y atentes, por favor. Atención, aquí viene la versión oficial. El verdadero chuta es una agrupación de varios símbolos e iconografía andina referente a la fertilidad y fecundidad. No es simplemente un gualaicho, sino que también es un vehículo de mofa y burla hacia los conquistadores españoles. Es la explicación que ofrece el artista plástico Roberto Mamani Mamani, más conocido como Mamani, oriundo de la localidad paseña donde está el museo. Mamani Mamani organizó el museo del chuta en Cacchiaviri, donde rescató varios elementos inherentes a este personaje andino, entre ellos la verdadera vestimenta. La versión oficial, caracterizada por su chaquetilla bordada con iconografía, ojo, versión oficial del chuta cholero, referente al lago Titicaca y al picaflor. El pantalón chupado de torero, las medias de valleta y las abarcas. Es el sincretismo que muestra y demuestra la renovación de la madre tierra. Seguimos con la versión oficial. Esta caracterización es muy diferente a la que se conoce en el área rural, donde es común ver chutas con botas y sombreros de cowboy, lo cual es una distorsión de la tradición. Eso dice Mamani Mamani. En sus inicios el chuta bailaba con abarcas, con medias de valleta o lana de oveja. En sus inicios el chuta, teníamos una propia iconografía referente al lago, la fecundidad y la fertilidad, y es por eso que el chuta cholero representa la fertilidad y la fecundidad. Seguimos con la versión oficial. Es un poco aburrida, pero escucharemos. Sobre el comportamiento del chuta, la versión oficial dice que se caracteriza por ser un sarcasmo al español, pues quien interpreta al chuta sufre una transfiguración de personalidad más cercana a la de un cusillo. Como una especie de personalidad de zorro, una persona vivísima que va en conquista de encontrar la nueva esposa. Eso se asocia con la fertilidad y fecundidad, y también se asocia con el carnaval, que es la fiesta de la carne, pues es la iniciación para muchos hombres. En esta época es cuando consiguen una esposa. Bueno, esa fue la versión oficial. Díganme que no es aburrida. Bueno, ahí va la mía. La mía que es el reverso. El chuta es el cholo vestido de español con careta transparente que deja ver su cara, pero apenas un poquito y nada más. Es el elogio al don Juan conquistador de mujeres que baila con una mujer en cada brazo, que juega al conquistador exitoso, extrovertido, seductor y que está buscando sexo. Es el atrevido extrovertido. Su atrevimiento consiste en el derecho que se toma de explicitar sus deseos y piropos con todo tipo de alusiones sexuales a las mujeres. Estamos en la versión extraoficial y el reverso. El chuta cholero es la contracara del hombre reprimido, que es muchas, pero muchas veces el hombre andino, incapaz de manifestar ni sus deseos ni sus intenciones. El chuta cholero es la contracara del hombre andino reprimido y en realidad tímido. Es más que una contracara, puesto que para lograr su contracara, para dejar de ser reprimido, lo que necesita el hombre andino es ponerse la chaqueta del patrón. Por supuesto que en esta versión extraoficial de reverso no vamos a hacer una censura moralista de una figura carnavalesca y cuando digo carnavalesca, digo profundamente arraigada en la cultura popular. Cuando digo carnavalesca, digo canallamente sincera. Cuando digo carnavalesca, digo arcaica y muy antigua. Además de una figura carnavalesca, que es la figura masculina central de los carnavales paseños. Lo que me interesa subrayar en esta contracara de este chuta cholero es solamente un par de cositas. Primero, que se trata sin duda del elogio del hombre bígamo. El que tiene derecho a varias mujeres y que esa figura en la cultura popular es profundamente machista y arquetípica. El chuta cholero es una variante de la masculinidad del hombre andino. No me hablen de fecundidad ni fertilidad. Es poligamia y punto. Es sabido que muchos cientos de miles de hombres en la sociedad boliviana son bígamos y polígamos. Es decir, que hasta tienen más de dos relaciones amorosas simultáneamente con diferentes mujeres. La poligamia es una forma de vida de muchos hombres en la sociedad boliviana y que además es vista como, digamos, como mucho hombría, como mucho poder, como mucha cosa. El hombre cholero, que quiere decir el que tiene varias cholas, es aplaudido y elogiado en la figura del chuta, pero en la vida cotidiana también. Bien, esa misma figura en las mujeres cae en una censura social completa. No hay caso de figurarse una chuta, ¿no? Figurarse una mujer bígama con dos hombres o polígama con varios hombres es directamente impensable y resultaría ser calificada simplemente como puta. En el caso del hombre, esa condición es digna y tiene en los carnavales una danza que lo homenajea. El chuta cholero, sin embargo, el chuta no es sólo el homenaje al don Juan, sino que es un don Juan que para sentirse seductor, atractivo y digno del acceso a varias mujeres, se viste y se disfraza de patrón, de terrateniente, de español. Por eso la chaqueta de torero, utilizada como emblema de elegancia, es el cholo que no quiere ser cholo, es el cholo acomplejado que quiere parecerse patrón, que quiere parecer español y que expresa su poder a través del acceso a varias mujeres al mismo tiempo. En ese contexto, la figura del chuta es por demás rica para entender complejos del macho paseño, que se siente feo, que se siente poco atractivo y que no puede revertir su propia timidez y su represión y que para poder hacerlo tiene que vestirse de patrón. La fecundidad de la que nos habla mamani mamani en el chuta, en términos masculinos, se expresa en el chuta en el derrame de semen a cuanta mujer tiene al paso, que se entienda eso. Lo que es interesante es que en nuestra sociedad el término chuta dejó de ser un nombre propio. El chuta ha pasado a ser un adjetivo para señalar una forma de falsedad. Autos, chutos, marcas, chutas, cholas, chutas. Todo lo que es puritita apariencia y falsificación es chuta. Interesante, ¿no?